Música Está trabajando mucho, mi amor Kiki, está trabajando mucho Está manejando las redes sociales Bueno, aquí estamos trabajando las redes sociales Instagram propio Ya prendiendo aquí la computadora Para ayudar a papá en las redes sociales Kiki, Kiki Me duermo Me duermo en el colu Kiki 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video